El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses tiene como objetivo impulsar y promover la cultura de la no violencia y la no discriminación contra las mujeres. Nuestro objetivo, una sociedad que desde una perspectiva de género incluyente y de justicia social, posibilite a las mujeres la autodeterminación, desarrollo, calidad de vida en la búsqueda de la democracia y equidad, tanto en el mundo público como en el privado. Horarios de atención de 9 a 17 horas. Escríbenos vía WhatsApp o bien a imug.guanajuato.gov.mx. En Guanajuato, sí impulsamos la igualdad entre mujeres y hombres. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.